Un mejoramiento en la calidad de la alimentación para estudiantes en los establecimientos públicos destacó la autoridad regional de la Junaeb, quien fue enfática en reconocer el esfuerzo que el gobierno hace por los jóvenes para mejorar la calidad de vida, disminuyendo por ejemplo elementos como el sodio en el alimento. El programa de alimentación de Junaeb este año se inició el 5 de marzo, junto con el inicio del año escolar. En este programa tenemos una variedad de cambios respecto al año pasado y esa variedad de cambios están potenciando muy fuertemente la salud en los niños. Eso significa que predomina la alimentación saludable. Estamos bajando los niveles de sal en un 25%, estamos reduciendo los niveles de azúcar en un 10%. ¿Qué significa eso? Además un aumento en frutas y verduras, un aumento en la variedad de guisos y de postres. Eso nos permite entregar una muy buena calidad y oportunidad a los niños en alimentación. Pero necesitamos el apoyo de padres, de apoderados, de todos, porque realmente lo que estamos haciendo ahora es tener generaciones más sanas. Y eso es lo que nos lleva ahora a trabajar mucho en conjunto con la comunidad escolar para que los niños sepan y aprovechen esta alimentación, que si bien es cierto, viene en una reducción de sal, pero es algo que realmente le va a potenciar la buena salud a los niños y tener generaciones más sanas. Un llamado a todos los padres a respaldar el trabajo de Junaed, complementando con una alimentación acorde al programa de vida sana implementado por el gobierno en los hogares a través del gabinete de la primera dama. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!